Música Me acabo tan esperándolo La muerte de mi mujer Y no puedo resolver El problema que yo he tenido Con un perepido al criador Ay bendito Que la parte de mi mente Ella murió De repente Y si yo estaba esperando Yo me veo talón Y dando tres niñitos Inocentes Música Cuenta lo que Dios mande Porque ya que voy a hacer Cuando piden que camen Ay señores con ciego Fuerte lágrimas de sangre Siento que a mi se me pierde La rapa no siento Sondiente Como antes me miraba Sin saber que me dejaba Ya yo se mires inocente Música Cuanta le voy a costar En esa cuna tan bella Que me preguntan por ella, me dan ganas de llorar ¿Cuántas piensan a llamar? Ay, bendito a su madre, tristemente Yo siento un dolor tan fuerte Que no sé qué voy a hacer Porque yo no sé entender a esos niños sin hacer Un momento antes de terminar Indiclamó su mirada Y en la grande de las palabras que yo quería pronunciar Y me dijo sin hablar Ay, bendito a su madre, tristemente Adiós, adiós, para siempre Y así muerta se quedó Cuando se fue y me dejó Esas semillas inocentes